La historia comienza con un chico en el elevador, todo marcha relativamente normal, hasta que parece que habla con alguien, y de repente se agacha quejándose de dolor, intenta protegerse, pero al levantar la cara queda aterrorizado, y está viendo algo que la cámara no puede captar, vemos que es una grabación de lo que parece ser un ataque que ha ocurrido esa noche, lo está viendo el policía John, resulta que el chico fue reportado como desaparecido, y en la madrugada sucedió lo que estamos viendo, lo extraño es que el cuerpo se ha deteriorado tanto, que parece que lleva muchos años en el mismo lugar. Otro compañero le lleva una hoja con una publicación que hizo el chico, en la que habla sobre viajes interdimensionales, conversación que está de moda entre los jóvenes, y según se dice se lleva a cabo dentro de los elevadores, igual están las instrucciones, la primera es que se tiene que subir al ascensor entre las 2 y 4 de la mañana, y tiene que hacerlo completamente solo, y la magia ocurrirá, el oficial John no cree en eso, pero al día siguiente llega al edificio a la hora indicada, entra al elevador, las puertas se cierran, ahí continúa leyendo las instrucciones, una vez dentro y estando solo, tiene que presionar los números 2, 4, 6, 7 y 9, con ambas manos al mismo tiempo, así que sigue las indicaciones, ahora comienza a pasar por los pisos, se abre en el segundo, pero todo parece bastante normal, toca el piso 10, y la cosa parece ir bastante bien, va para el cuarto piso y ahí es donde todo cambia, fuera del elevador todo está oscuro, de repente la puerta se cierra, y se ve como si fuese un espejo, eso si lo asusta, una mano presiona ir al piso de arriba, vemos en la cámara de seguridad que se encuentra solo, y algo nervioso, al llegar al piso 10 intenta salir, pero siente que si lo hace algo malo le pasará, cuando el elevador vuelve a abrirse, hay una chica con él, voltea a verla con mucho temor, ella le pide que presione el botón para ir al primer piso, el comandante John no responde, se ha quedado mudo del miedo, el elevador cierra sus puertas, la mujer le dice que sabe que la escucha, su cuerpo comienza a moverse con tanta fuerza, que el sonido de sus huesos aturde al oficial, quien siente que la cabeza le va a estallar, y ahí vemos que la mujer no tiene rostro, comienza a reírse y se le queda viendo fijamente, todo se vuelve una completa locura, John queda tan aturdido, que no puede defenderse de los golpes que le da la mujer de la otra dimensión, en la cámara de seguridad vemos que parece que John se está golpeando solo, cuando el elevador llega al primer piso algo sorprendente ocurre, vemos que el oficial sigue vivo y está con su compañero, ellos se encuentran con un cuerpo en pésimo estado, realmente lo que pasó es que el oficial de esa realidad aún sigue con vida, mientras que el oficial que investigaba lo que le sucedió al chico pereció, y quedó atrapado en ese mundo, terminando con eso esta historia.